Si ustedes están a favor de el Keiko, mamacita, ¿cómo estructurar el negocio y tener chinos sabrosos en los cuales podamos hacer noches temáticas? Por favor, ahí dejen en sus comentarios. No se preocupen, para las que son estudiantes, aceptaremos tarjetas de beca. Ya llegaron, ya están aquí, los bebés de la chica. Pues muy buenas tardes, noches, días o mañanas, no sé a qué hora nos estén escuchando. A través de la plataforma, ya sea Spotify o de YouTube o la plataforma de su preferencia, porque estamos alojadas en varias plataformas, pero sean ustedes bienvenidos a esto que es un podcast más, ya me estoy trabando, de las leyes de los chinos. O sea, apenas voy a empezar y parece que ya llevo como siete chelas, ¿no? Así como de... pero todo bien. Es domingo de la noche, para nosotras es el día que usualmente nosotras grabamos. No están ustedes para saberlo ni nosotras para contarlo. Pero es que luego tardamos en subir los podcasts y pues más o menos para que sepan el contexto en el que lo grabamos. Bueno, pues yo soy Yuzu y una vez más no estoy sola. Ahora sí estamos menos de las que somos usualmente, pero estamos varias. Y una de ellas retornó a los domingos. Bueno, dos, porque la semana pasada nos abandonaron, pero han regresado. Se ven muy felices. Una se está asando, ¿verdad? Y la otra, pues no tanto, pero también se dio sus quemones en la semana, ¿no? Entonces, este... O bueno, eso creo. No, no sé. Pero bueno, no voy a decir incoherencias. Mejor vamos a saludar a mis compañeritas. Mi queridísima Janmin, saluda la amada audiencia y bienvenida otra vez por estos lugares de los podcasts de Keila en México, mi querida Janmin. Hola, hola, Yuzu. Hola a todas las chicas. A todas. Tres demás chicas están aquí, ¿no? Pues, ¿qué te digo? Sí, creo que esta semana va a ser una semana de comebacks para mí. Estoy muy, muy feliz, muy alegre de estar aquí de nuevo en el podcast. Y pues ya les estaré platicando porque les digo que es mi semana de comebacks. Sí, porque tiene que ver con tu momento chino de la semana, pero no te me adelantes. Primero vamos a saludar a la siguiente integrante, que es otra que retornó desde las lejanas tierras de aquí, en la ciudad. Bueno, no, eres del estado, pero pues se siente como la ciudad de México porque pues eres de la zona metropolitana o la zona conurbada. Mi queridísima Poli, saluda a la amable audiencia y nada más ahí para chismearles, necesito ver felicitaciones en nuestras redes sociales porque Poli ha terminado oficialmente su etapa estudiantil. Bueno, una etapa, ¿no? Quién sabe cuántas etapas más tendrás, pero una de las importantes ya la acabaste. Mi Poli, saluda a la amable audiencia, de favor. Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Ay, ya se me está trabando acá la garganta. Pero pues hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y pues nada, yo estoy muy contenta de regresar. Créanme que, o sea, no fue tanto. Me tardé una semana nada más en faltar. Pero es que, como dice Yusuf, ya estaba en lo último de la universidad. Ya era lo pesado, pero ya terminamos, ya estamos acá. Y espero no volver a faltar, ojalá. Entonces, pues, estoy muy contenta. La semana pasada sí me hizo mucha falta. Tengo aquí adentro mucho chisme de chinos que sacar y qué chisme hará acá con ustedes. Así que estoy muy emocionada para ver, pues, ahora qué se me ocurre hablar, qué tonterías decimos, qué hacemos. Entonces, pues, espero que lo disfruten y, pues, que se queden con nosotras durante todo el podcast. Ok, mi Poli. Sí, la verdad sí te extrañamos. Las extrañamos a las dos porque, pues, ahí por ahí estuvimos recordando algunas cosas. Y dijimos, si estuvieran, ya habrían dado su acertado punto de vista. Pues, Poli ya se volvió ñora también como nosotras. O sea, ya una vez saliendo de la escuela, ya, ya eres señora. Ya. Salí y evolucioné. Ya. Exactamente. Ya te vamos, ya te podemos señorear también. Ya. Y bueno, también la que regresó al podcast, porque, pues, la incluimos la semana pasada, pues, también como medio de emergencia y no de emergencia, pero, pues, ya se va a volver definitivamente parte del clan, porque, ah, cómo da ideas esta muchacha. Entonces, dijimos, no, vente, mi Queren, regresa. Eres bienvenida en esto que es las ladies de los chinos. Mi queridísima Queren, saluda a la amable audiencia, de favor. Hola a todos, a todas y a todes. Ya, ahora yo, mi Lerian y con tontas en Tenian, me siento como la tía que te saca a bailar en las dientas. Sí, mi Queren, yo, yo a veces también así me siento, pero, pero tú, tú intégrate, no te preocupes. Acá, acá también tienen su parte de señoras, ¿eh? Déjame te digo. Sí, yo ya, ya me siento como la tía de, ¿pa, cuándo te casas, mija? La tía de las muchachas. Ok, pues, bueno, vamos a entrar en materia, porque si no, o sea, siempre he sabido que nosotras entramos hace una hora en nuestra modus de plática, pues, ya para entrar calientitas a la hora del podcast y despepitar todo nuestro repertorio de cosas chinas que tenemos que contarles. Y esta semana, la verdad, pues, no ha sido la excepción. Y, pues, vamos a empezar con las ausentes, vamos a empezar con la poli, poli. Y, ¿qué es tu momento chino de la semana? Cuéntanos, ¿qué viviste? ¿Qué nos traes para contarnos y compartir? Ay, no sé. Bueno, es que, aparte de todo, la verdad, la semana pasada y la antepasada fueron una locura completa. O sea, andaba yo en las nubes, me buscaban y no sabía ni qué, estaba yo toda perdida. Entonces, pues, la verdad es que se me hizo bastante complicado tener momentos chinos. Pero, a pesar de todo, creo que lo logré. Creo que encontré un buen motivo para platicarles ahora. Y es que, como les platicaban desde el inicio, pues, ya no todavía, bueno, ya no, pero técnicamente sí, ¿no? Y andábamos todavía metidos en finales de clases y terminar materias y todo eso. Y, pues, entre todo eso, aquí su servidora, pues, se metió a estudiar idiomas, ¿no? O sea, si no fuera mucho ya lo que tenía que hacer, pues, está estudiando idiomas. Entonces, en el idioma que estoy aprendiendo, que es catalán, estuvimos aprendiendo las prendas de ropa y como... Pues, todo eso, ¿no? A poder describir la vestimenta de la otra persona. Y la mía, obviamente. Entonces, para cerrar, digamos, que el bloque de aprendizaje, tuvimos que hacer un trabajo final. Y, pues, ¿cómo no? Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, ¿no? Que estamos haciendo cualquier cosa X que no tiene absolutamente nada que ver con chinos. Pero, pues, como un es que hipoper a uno le gustan los chinos, pues, vaya fuerza los quiere embonar en todo lo que se le cruzan el camino. Bueno, entonces, pues, eso fue lo que dices, ¿saben? Entonces, es una historia, yo creo que súper ñoña, van a decir, ay, ¿por qué no me habla de, no sé, alguna otra experiencia que tenga o algo así? Pero es que es lo único que tengo, perdónenme. No, pero es que para las experiencias fuertes, primero pasamos con las lines y la vamos subiendo de intensidad para llegar a Keren. Y entonces, de ahí. Ya mira, Poli, yo te puedo decir, ay, ya viene el consejo de la tía. No, 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 en tu vida, desde que tú conoces a los chinos, ya, ya, ya no, ya no perteneces al mundo real, ¿no? Cabe mencionar aquí, las que me conocen ya de tiempo, adicional de ahorita de Lady Chismosa y demás, también me conocieron en su momento como Lady Recluta. Y de, no están ustedes para saberlos, pero ni yo para contárselos, pero mi anterior trabajo, todo mi equipo de niñas eran K-popers. Y las identificaba desde que entraban a la oficina a pedir trabajo. ¿Por qué? Que ya traen la pluma, o que hay folder del BTS, o que la bolsa, algo las detecta. O que ya traen un cabellito rosa o morado. Dije, no, este ya es de este bando. Y todo ese equipo que yo dejé, era K-popers, o sea. Era garantía de contratación para que eres. Sí, sí, exacto. Y, mira, eran las más productivas, nada más les ponía la musiquita, les dices. Yo sí les daba chance de poner en su compu la música que quisieran, pero nada más que no, o sea, como que nos poníamos de acuerdo. A ver, ¿tú qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿No? Que BTS, que ya sabes, por lo general a todos ahorita les gusta BTS. No, que a mí me gusta ahorita que los estrellito, órale. Y así nos íbamos turnando, pero créeme, Poli, o sea, en algún momento de tu vida, es más, desde que vas de tu casa a la escuela, en los audífonos traes a los chinos. ¿Cómo lo supo? Creo que eso era obvio, ¿no? Es más, se te va la pila del teléfono y el del radio, el del, ya sabes, ahorita lo comercial es, son los tíos BTS. Ya los traen en EXA o en Radio Disney o demás, que ya, yo de repente sí me cuesta trabajo ya identificar cuando cantan ellos. Porque como que siento que ya perdieron la, bueno, no sé, sorry, Army, sorry, sorry, no me canso de eso. No, también me gusta BTS, pero siento que ya de repente suena como mucho pop americano y ya de repente, ya no sé cuándo es una canción de ellos que está en la radio, como cuando los pones en tus, bueno, yo traigo todavía ahí los de, los de Rudy, pero pues bueno, pero siempre van a estar en tu vida. Pues síguele mi poli, disculpa la interrupción, pero ya sabes, tiene uno que sacar estos traumas chinos, pero tú síguele. Y luego, ¿qué pasó en tu clase de catalán? Que, que, que uno diría, ¿qué demonios tiene que ver catalán con, con los chinos? Pero, pues, la poli nos va a demostrar que sí se puede. Yo lo logré para que vean, para que vean que sí se puede meter a los chinos en cualquier tarea que ustedes quieran. Aquí va el mini tutorial. Entonces, ya, ¿no? Yo ahí bien emocionada, diciendo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque aparte, pues, no sabía cómo hacer este trabajo, ¿no? Estaba yo ahí como, ay, ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? Digo, realmente no era un trabajo pesado, o sea, era nada más describir la vestimenta de alguna persona y ya. Pero yo decía, es que yo quiero describir algo de chinos, o sea, definitivamente yo sabía que tenía que meter algo de chinos. Porque aparte, como dice Keren, o sea, yo sí soy ya identificada la que popper del salón, la que le gustan los chinos, o sea, ya todo el mundo se la sabe. Hasta el profe creo que ya se la sabe. Entonces, pues, obviamente iba a tener una tarea de chinos. Y ahí voy buscando. Y pues, creo que ya saben que soy elf, ¿no? Entonces ahí estoy buscando Hichol. Y ya ven que Hichol tiene como vestimentas bien extravagantes a veces, ¿no? Entonces yo dije, de ahí ya me salieron más de cien palabras, ya alarme. Por eso es la chula. Exactamente, dije, hay que aprovechar esa cualidad que tiene la chula. Entonces, pues ya, ahí voy. Y no encontré, o sea, por extraño que parezca, las descripciones de su ropa no cubrían más de cien palabras. Y dije, no puede ser, ¿y ahora qué hago? Y se puso a chillar internamente aquí, Poli, porque pues no sabía qué hacer. Y la tarea se entregaba justo ese día. Y después, pues me puse a buscar más imágenes de chinos, de vestimenta y todo. Y dije, claro, ¿por qué no se me ocurrió la couple oficial del K-pop? La patrona, perdónenme las demás chips. Pero definitivamente, dije, N-G, o sea, N-Y-O-K y Don-G, dije, ya, ya la armé. Puse una imagen de ellos dos, las describí, más de cien palabras, y vámonos triunfando como siempre. Digo, todavía no me regresan el trabajo. Todavía no sé si lo hice decentemente, pero pues al menos ya se incluyó a los chinas ahí. Así que pues ya se la saben. Sí se puede, nada más es cuestión de que sepan cómo hacerle. Tengan mente de tiburón para los trabajos escolares y ya la armaron. En este momento, Polly se acaba de declarar una Fugoshi de Closet. Exactamente, sí. Ahí luego te contamos por qué. Te vamos a explicar por qué Suhu sí es como los patrones de muchas cosas, inspirado muchas cosas. En el Boys Love. En el Boys Love. Un día vamos a hacer un especial específico de Boys Love, la Karen y yo. Y les vamos a dar por qué razón Super Junior es el padre del Boys Love. Del Boys Love. Y gracias a la Fugoshi. A ver, ilustrenme, si me interesa. Que nos dijo, oye, el chip. Y yo, ya, ya, luego, luego. Bueno, para quien no conozca. Además, ya me puedo. Exacto. A quien no conozca la chip que menciona Polly. Ustedes muy mal, muchachos. Ya reprobaron como capoppers en esta vida. Este, pero son dos integrantes de Super Junior que obviamente tienen como su subunidad, que es Don Henninghuk. Y, pues, si ustedes los buscan ahí, sí son como, pues, pues, como una chip como tal. También, las chips son como parejas. Que en la Onda Boys Love, que es todo este movimiento que ahorita está también muy fuerte por los tailandeses. Pues, sí, son considerados como, pues, de esa clase, ¿no? Yo sé que muchas, muchas, y muchas personas que les gusta el K-pop se sienten ofendidas con este tipo de chips. Pero la gran mayoría sí shippea a sus integrantes, así es que ni se espanten, ¿no? Pero, bueno, siguiente caso. Bueno, y luego, mi Polly, ya, no, o sea, no sabes si aprobaste o no aprobaste. Sí aprobaste ya la materia, por lo menos. Sí, yo creo que la materia ya la pasamos, ya la libramos, pero quién sabe con cuánto. Eso sí no se los prometo. ¿Qué tal que, les digo que con seis de panzazo y, pues, no? Eso queda pendiente. Eso lo hablamos en un próximo episodio. Pero sería bueno. Los mantendrán informados. Exacto, pero sería bueno que nos diga qué calificación saca, porque entonces también te puedes dar cuenta si tu profe o profesora o profesore tal vez sea K-popper de clóset. O, ¿cómo no sabes tú qué es de los primeros elf? Ándale. Porque venos a nosotras las tías. O sea, ya traemos muchos años de elf. Entonces, yo voy a preguntar, a ver qué me dice. Todas las K-poppers de mil años atrás, somos una elf interna, siempre. ¿Del dos mil seis para adelante? Somos una elf interna, sí. Sí, yo la verdad es que soy elf de clóset. Es que todas, mi Yanmin, todas, todas. La verdad es que, ¿quién no se sabe una de Super Junior y quién no hay, pues, mencionada Super Junior en algún momento de su vida? O ha puesto de ejemplo a los ujus referente al K-pop. Bueno. Exactamente. En lo que se refiere a las personas que nos gusta, obviamente, el K-pop. Pero bueno. Pues muy bien, mi queridísima Poli, tú. Muy bien ilustrándonos y enseñándoles a nuestra audiencia cómo deben de aplicar su momento chino en la escuela por si no se habían dado cuenta. Si creen que no puede, si creen que no podía caber. Perdón, ¿y te imaginas que lo hubiera llevado como a su proyecto de titulación? Yo pensé, lo tengo ahí, que me había guardado. Y luego, y luego. Próxima. Oye, ¿qué tal si subtitulabas o pasabas una canción como la de Sorry, alguna emblemática de Suhu, al catalán? Ah, gracias, gracias. Para mi próxima tarea, dice Poli. Sí, ya la he hecho. ¿Ya? Ya. ¿Por qué no te conocía antes? ¿Por qué no te conocía en iniciar la carrera? Hubiera tenido tantas buenas ideas. Exactamente. Pues bueno, para más información y para más, ¿cómo se dice? Para más aprendizaje de ese tipo, contacten a Keren, por favor. Sí, a Keren, para más consejos. Voy a armar mi agencia de char, como la del de negocio. En Telegram, que ahora está de nuevo. La consultora Keren. Lady consultora, ya, ya, ya. Lady consultora Keren. Yo sirvo de promotora también, si quieren. Ok, mi Jaime. Bueno, yo que estamos contigo, vamos a tu momento chino, porque si no, se nos va toda la transmisión. Pues muy bien. Yo, la verdad, sí, como les mencionaba, estoy muy, muy, muy emocionada y estoy muy feliz porque... Ojalá pudiéramos poner un redoble de tambores aquí. Pepe, 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 pepe. Mejor, ¿qué más podría yo pedir? Pues bien, les cuento. Ya voy a retornar a la radio. Si ustedes, pues, habían estado siguiendo Keiland y si no, pues, les cuento. Saben que tenemos aquí también esta parte que es los programas de radio, de radio en línea. Yo, pues, tenía un programa, It's Pretty in Love, y fue algo muy curioso porque yo dejé transmitir según al principio. Bueno, no según, pasó realmente. Mi computadora le fallaba a la batería, así como a los celulares, ¿no? De esos que ya no cargan y se descargan muy rápido y aunque esté al 100, se va en 2, 3 minutos a cero. Y dije, no, no quiero descomponer la computadora, pues, no voy a transmitir por un tiempo en lo que le arregló la batería. Y de ahí, pues, pasaron semanas, meses, y luego ya cuando arreglé la computadora, pues, también tuve un cambio en mi vida. Me cambié de ciudad, entonces, tan poco menos, me dio tiempo. Y les digo que es muy curioso porque Poli, pues, precisamente por su cuidado de la escuela, ella sí pudo dar su programa final. Y así anunciar, ya me voy. Y yo así nada más me desaparecí porque sí. Pero bien, ya estamos de vuelta con el programa, entonces, las transmisiones van a cambiar del horario. Ahora van a ser los días lunes de 8 a 9 de la noche. Así que, pues, si quieren estar escuchando nada más un ratito, vamos a platicar. Les digo, no va a ser tan, tan largo como solía ser, ni tantas canciones, ni tanta programación. Pero, pues, al menos para regresar porque también ya se viene el doceavo aniversario del Devote Infinite. Y, por supuesto, tenía que haber programa para eso. O sea, entraste en hiatus y ni nos avistaste. Pero, por lo menos volviste, que eso es lo bueno. Como los infinitos. Me fui de hiatus como ellos. Porque si no, nos hubieras hecho un G-Friend y yo lloro. O sea, yo sí chillo, ¿no? O sea, de repente sí que te hubieras ido y así por la puerta de atrás y que tu agente me hubiera dicho, no, pues ya renunció. No, yo sí chillo. Tú no me hubieras dejado renunciar. No, no, yo les dije que cuando trabajé en México firman con sangre, ¿a poco no quiere? Sí, aparte ella es como Tere en las notas que vence la página porque tiene, gracias a Dios, un montón de éxitos sus notas. Con ellas en la radio. O sea, yo sí veía que se conectaban un buen porque, aunque pues no me veían y ustedes no me conocían todavía, yo sí de repente veía o me conectaba ahí en mi aldea Godín. Y yo ponía a escuchar a mis elfas Godines el programa. ¡Ay, qué bonita! Entonces, es por eso, ahora mi labor, ahora las que tengo, bueno, ahora mi nuevo equipo de trabajo, esa va a ser mi labor. O sea, que ya sea, identificar los K-popers y cuando sea la hora del programa, órale, aldea Godín, me tocan escuchar el radio, aldea Godín. Y pues bueno, entonces mi Janmin ya regresa este lunes. Tal vez este podcast salga después del retorno de Janmin, pero no se preocupen porque esperemos que sea constante, igual que el podcast, y regrese todos los lunes. Así es que te vamos a comprometer, Janmin, que mínimo dos seguidos, ¿no? Ya, ya no te pedimos tres, con dos nos damos por bien servido. Exactamente. Ya para recubar la radio, mínimo, ¿no? Sí, pero es que, he de decir que sí, estoy nerviosa porque es como de, ¿cómo se hacía esto? ¿Cómo le abro una computadora? ¿Cómo ponía canciones? Pero es como de, bueno, está bien, tranquila, tranquila, es una hora, solo será una hora, debes estar menos nerviosa. Bueno, pues ya saben, lunes a las ocho de la noche, ahora centro de México, andará por acá nuestra queridísima Janmin con Inspirit in Love. Sí será lo mismo, ¿verdad? O sea, de Inspirit, obviamente. Sí, 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 obviamente. Les digo, van por sus doce años y yo soy la persona más feliz del mundo por eso. Ok. Ya, ya hay que postearlo en los clubes de fans, mana, porque ellas, yo veía que te escuchaban mucho. Sí, ya hay que avisarlos. Así es que si a ustedes les gusta Infinite, pues tendremos de vuelta a nuestra queridísima Janmin. Y ya, ¿no? De una vez vamos comprometiendo a la poli. Ya acabaste la escuela, poli. Ya puedes regresar a la radio. Puedes ignorar tu tesis y grabar el programa de radio. Ay, qué tentador, ya me vi. Pero ya, ya hablando en serio, sí, ya lo estaba pensando. Yo creo que ya, ya le quité creo que el momento a Janmin, pero es que ya lo estaba pensando. Yo creo que ya no va a ser el mismo concepto que el libro asiático de antes, pero pues sí, sí, ya quiero regresar a la radio, ya puedo, ya tengo las ganas. Entonces, pues sí, ya, ya yo creo que muy pronto ya les estaré avisando por acá que ya regresamos al lío asiático. Así que igual. Ay, ya hay que hacer un programa tú y yo juntas también un día así. Y obvio, ya, o sea, no tienes que preguntarme, nomás dime este día y ya, la armamos. Va, va, va. Ya se están poniendo de acuerdo, ya vamos a reactivar la radio. Yo no prometo nada porque la verdad yo estoy súper a full todavía, pero regresar en algún momento de la vida. Yo también, yo también, pero. Me da el tiempo como la Janmin. Sí, aunque sea una hora mínimo. Porque ustedes no están paradas a verlo, pero pues los que nos descubrieron en el podcast y nunca nos han escuchado en radio, pues ahí lo hacemos de manera en vivo, o sea, en fast. Y las cosas son un poco diferentes, aquí pues todavía el chisme y todo, pero pues allá ponemos musiquita, nos relajamos, estamos ya solas, divagamos. Así es que, pues si pueden, escuchen a Janmin los lunes. Y pues bueno, siguiente momento chino, porque ya nos está comiendo el tiempo. Y bueno, este momento chino es de Keren y Mio. La verdad. Fusión. Es fusión. Hicimos manch, la Keren y yo, cuando vimos un póster que dio santo bendito la hora. Bueno. Es que, perdón, Yusuf, es que combina el póster que vimos y el litro de chela que nos aventamos. Tenías que mencionarlo, mi Keren. Bueno, vamos ahí para el chisme, porque pues ya saben que me gusta ventanearlas a ustedes, pues ahora ya me ventanean a mí, ¿no? El día de ayer, sábado, ¿por qué no? Fuimos a aplicar la coreana, mi Keren, ¿a poco no? Obviamente. Hoy mi cerveza. Hoy mi cerveza. Sí, teníamos que hacerla. Ya tenía un buen que no nos veíamos y dijimos, no, pues pollo y chela, ¿no? Y sí, la verdad es que sí estuvo muy, muy coreano el asunto. Terminamos comprando Topoqui y otras cosas, pero bueno, así es cuando tienes amigas que les gustan los chinos, ¿verdad? Y bueno, el chiste es de que ya regresando a mi casa, ¿verdad? Pues estaba yo revisando las redes sociales y salió el póster de un nuevo, pues una nueva serie que podría ser una con en sí, porque es una serie tailandesa, no es bien, pero se me trabó hasta la lengua, este, no es bien como tal, de hecho no sé si vaya a tener bien, que no creo. Ay, tiene que haber, si quieren éxito, ahí debe de haber uno. Pero la verdad es que tiene muchos actores dentro del cast, se puede decir, o sea, del póster, casi el 90% de los actores son actores voice love, entonces pues son muy reconocidos. No, hay un par de actores que sí son como actores principales y los otros siempre han sido como de reparto. ¿De qué va a decir? ¿De qué va a decir? Ajá, a ver. Perdón, Yusuf, no sé si tú lo notaste en el póster, pero si te das cuenta, y como casi todos son, más bien todos son actores BL, todos los que van a protagonizar, por lo general, la hacen de macho alfa. Sí. Ajá. Ninguno de ahí he visto que tenga el otro rol que hacen en el BL, o sea, yo los que vi en el póster, la hacen casi siempre de macho alfa en las series. No, sí hay, sí hay uno, estaba, es que no sé cómo se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama el cuate este, que salía en Together. El que le hacía del hermano, ¿no? De la Zaragoza. Ajá, ese sí era el. Ese sí le es la niña, ajá, bueno, perdón. Exactamente. La parte contraria del macho alfa. Exactamente. Pues bueno, el chiste es de que esta serie, pues, va a ser como tal una serie. Le digo a Keren que va, es una serie que ya habían presentado año con año, la GMM, que es la empresa donde, de donde es esta serie, lanza como, pues, como, como les diré, sus, sus dramas que van a producir dentro del año. Y esta serie ya estaba anunciada previamente, pero hacen como un pequeño teaser, nada más como, pues, para darte entrada, ¿no? O sea, como, pues, para que más o menos veas. Y luego muchas veces como que le varían en la producción y le varían en el elenco. En realidad, el primer teaser que nos mostraron, nada más nos mostraban a uno, que era Just Wire, que es básicamente por el que yo la veré. Búsquenlo, googleenlo. Se dice, más que nada, por el, tienes el lavadero que tiene y que te dan ganas de lavar cada vez que lo ves. Sí, sí. Y ese muchacho sí entra como de esos que tiene buen lavadero en vez de lavadora. O sea, sí. Exacto, que dices, necesito cambiar mi cobertor porque el que tengo ya está sucio. Exactamente, así es que, googleenlo muchachos, Just Wire. Entonces, él era básicamente el que salía en el anuncio y en todo. Y pues, a mí ya me tenía más que comprada esa serie, ¿no? O sea, yo dije, no, sí, ¿dónde firmo, no? Pero, obviamente, ya van a lanzarla. Ya está próxima en días. Ya sacan el teaser oficial, ahora sí. Y, santa madre de Dios, que me dejan ir como otros cuatro que dices, Dios santo bendito, ¿no? ¿De qué va la serie? Y ustedes nada más búsquenla. Se llama Google Mama, creo que así se pronuncia. Va a ser una serie acerca de, este, pues es que no sé si podría decirlo Table Dance porque no es como Table Dance, sino es como tipo, ¿cómo? Es como un Ladies Night, o sea, lo que es un table para mujeres. Un Ladies Night, así se le llaman a esos lugares. Pero acabas de mencionar que en las fotos los hombres salen en los tubos. Ah, bueno, sí, pero en el teaser no. O sea, esa es a mí la cosa que me brinca, ¿no? O sea, pero bueno, el chiste es de que este es más o menos, si ustedes vieron Top Gun, creo que sí se llamaba Top Gun, no, no era Top Gun, era Top Algo. No me acuerdo cómo se llamaba la película, la mencioné hasta hace rato. Top Gun es la que... ¿A de Full Monty? Ah, esa, yo traigo Top Gun, pero porque la vi hace como tres días, creo. Este, no, Full Monty es muy parecido. Y también, si alguien de ustedes vio Coyote Ugly, creo que se llamaba la película, y también la mensa serie que sacó TV Azteca hace muchos años, que eso revela mi edad, Dios santo bendito. Y bueno, el chiste es de que... Te digo que somos las tías. Somos las tías oficiales, no manches, qué horror. Pero bueno, el chiste es de que esta serie tailandesa pues habla acerca de un club de hombres que va a reclutar una monita, pues para que bailen en paños menores y ella haga dinerito, porque tiene broncas económicas, pues, no sé si con la mafia o con algo parecido. Oye, y los de la mafia son los de Kim Porche, ¿no? No, ese es otro. Pero bueno. Le quito lo interesante. Le quito lo interesante. No, vamos a entrar en contexto, Karen, porque si no voy a tener que estar explicando cada que mencionemos qué demonios es Kim Porche. Bueno, Kim Porche es otra serie BL muy no por que se está transmitiendo en este momento en Tailandia. Pero de mafiosos. De mafios. Exacto. Por eso yo digo que tendría que ser la mafia que le cobra a la chica. A la chica. No. Bueno, esta, no sé qué tipo de relación tiene ahí con el que le está cobrando, que también es un actor como medio reconocido de ahí de las ondas Boys Love. Y otro que es Heard, Heard, no sé cómo se apellida, ya ni me acuerdo, que también está muy guapetón, el muchacho, que es como, yo siento, o por lo que viene el teaser, le va a ser de malo malote. Y está muy buenote. Ajá, que por cierto, ¿se acuerdan? Que vino una vez a México, ahí en Tailandia, tenemos otros que no vino. Claro, sí es cierto, tienes toda la razón, mi Karen. Ese muchacho anduvo por tierras mexicanas y muchas mexicanas se los abrociaron. Ay, búscanlo en las páginas de Keila en México. Bueno, el chiste es de que estos muchachos van a sacar esta serie y no, bueno, Keren y yo, bueno, ya, ya nuestra mente divagó, ¿a poco no Keren? Demasiado, demasiado. Mira, yo, bueno, Yuzu nada más me dijo, oye, que va a salir esta serie, que ya viste la foto. A mí, Yuzu me da material y a mí mi imaginación vuela, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no lo hicieron bien? O sea, le diría a King Paul Checker que es como lo más perverso, quítate que ahí te voy. Porque aparte junta como que a los más sabrosos de la industria, de allá. Pero es que sabemos que la YMM es como la tía recatada mocha. Sí, sí es la mocha. O sea, está muy pinche sus, a veces sus series. Sí, luego a sus series te tienes que aventar 12 capítulos para que al último se den un beso nada más. Ah, qué chiste. Es como la versión coreana de las series allá en las Tailandias. Entonces, pues la verdad es que siento yo que va a estar bien pinche el trama, o sea, la trama. Porque sí se ve así como medio, medio muy, ¿cómo las diré? Como de pastelazo, la verdad. Ah, sí, ya, como. Sí, o sea, como que muy, 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 muy rara, ¿no? Pero. Ay, palomera, como que van a decir, van a, honestamente lo están haciendo con la intención de que, a ver, todas esas locas fujochis que ven el BL, vean esto que no es BL. Porque a lo mejor ahí nos van a querer vender algún otro actor nuevo que no haga BL. Creo que no hay ningún actor no conocido, pero pues habrá que esperar. El radio apenas salió esta semana y me parece ser que está a días de estrenarse. No sé si se estrena el 12 de este, de este mes que viene, en junio. Bueno, ya les estaremos contando también por las redes sociales de Keila en México. Ustedes síganos, porque la verdad es que, pues, somos buenas para el chisme, pero pues también para la información, ¿verdad, muchachas? Entonces, pues, hoy no vino Moca, no vino nuestra queridísima Sere, así es que nos va a tocar a nosotras dar los anuncios parroquiales. Pero bueno, otra cosa que quieras. Nada más breve, perdón, nada más breve, Yuzu. ¿Qué opinan la amable audiencia? A mí con esa póster que me enseñó Yuzu, sí o no, que hace falta un Lady's Night con puro asiático sabroso. Ya le dije a Yuzu que hagamos ese plan de negocios, que no hay en el mercado, que hagamos noches temáticas, nos pongamos a bailar K-pop, pero con poca ropa. Es que a eso iba, les iba a decir, ya nada más como breviario cultural, próximamente la quieren, va a poner su tuburio. No, no es cierto. Me ofrezco, oye, me ofrezco como tributo para hacer el reclutamiento. Pero ya dijimos que íbamos a reclutar puro chino sabrosón. Claro. Muchachas, a ver ustedes, a ver, mi queridísima Jan Min, tú obviamente comprarías un boleto para nuestro bar, ¿a poco no? Tú también ya te ofreciste para ser una promotora. Vamos a hacer noches de Highline ahí con todo, 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 todos los grupos de la segunda, tercera y cuarta generación. Vamos a hacerles una noche temática. Yo estoy enamorada de un tercio de la industria del entretenimiento coreano. Bienvenida al club. Bienvenidísima al club, como dice Karen. Mi poli, obviamente tú, ya tocas el timbre, ya no eres tan niña, ya terminaste en la escuela. ¡Ya tiene, nena! Ya puede ser señora. Ya eres señora. Ya eres señora capoper. Pero ojo aquí, o sea, independientemente de todo, yo soy la más chiquita, soy la más inocente. Y en vez de que... No te eres la inocente, poli, no te eres la inocente. En este momento, Yusuf, puedes poner un strike de 17 años, porque dice que es la más inocente. ¿Sí, mira? Pues obvio, nada. Es que ustedes, hagan de cuenta que cuando las conocí, o sea, yo era bien inocente, o sea, apenas me estaba terminando de meter a este mundo del K-pop y todo, y llego con todas ustedes, digo, no nada más Yusuf o Yannin o Keren, sino todas, y me corrompieron. O sea, no saben qué hicieron de mí, un cambiazo. Mira, yo te puedo decir que la que corrompió a mucho mundo fue una ELF, que hasta el momento es una de las ELF, con mucho varo, gracias a los patrones de Super Junior. Es que acá es donde decimos que entra la honra bien con Super Junior. Nada más rápidamente como breviario cultural. Hay una escritora, escritora de libros tailandeses, Boys Love, que basó todos sus libros en los, en sus personajes están basados en, en los integrantes de Super Junior. Entonces, y todos sus libros son Boys Love, obviamente. Entonces, por eso decimos que Super Junior es como el padre máster de la creatividad de las escritoras allá en Tailandia. Entonces, tiene mucho que ver con, con el Boys Love. Y ya, y ya la pervertimos a la pobre de Poli y a Yannin también, porque creo que a Yannin sí te puse a ver un capítulo de una serie, ¿verdad? Sí. Que nunca sacamos el reacción, por cierto. No, porque no lo terminamos, pero así me gustó. Yuzu, Yuzu es una corrompedora de menor, bueno, en este caso yo ya era una tía, pero una vez, Yuzu, cabe ser mencionar que yo no sabía, bueno, sí había escuchado de, de lo que era, pues, del bien, ¿no? Pero, pues, no sabía qué era. Y una vez Yuzu hizo una nota en, en la página, la subió a YouTube, entonces yo, por lo general, siempre veo todos los videos. Y entonces me surgió una idea, le dije, oye, Yuzu, ¿qué es eso de la ley del camarón? Porque ella no mencionó la teoría o algo así, entonces Yuzu me mandó a mi, a mi, pues, sí, a una conversación extra, un link, y dije, ah, caray, aquí, en ese, en ese capítulo que me mandó la, esta Yuzu, inician desde lo más fuerte, ya después van en lo más light. Y yo dije, ah, caray, eso no lo conocía. Y pues, ya me perdí, muchachas, ya. Bueno, entrando a ese mundo ya no es lo mismo. Es que, es, y, y aparte, bueno, después de empezar con la onda BL, para todos los que no conozcan, este, me he dado cuenta mucha, de mucha gente que conoce al voice love, que obviamente son cap-popers, y de ahí se jalaron a, a la onda voice love, y la mayoría que consume ese mundo es porque le gusta el K-pop. Es una cosa medio extraña, pero, pero sí. Pero, tiene, yo creo que mucho que ver con las ships que mencionábamos así. Sí, y aparte, yo aparte ya le sugerí al equipo de Keyland que hagamos una quiniela, porque últimamente muchos de la segunda generación del K-pop le andan entrando a la onda BL. Sí. Sí. Bix, y algunos otros más. Entonces, yo digo que hagamos una quiniela. Pero es como Leo de Bix, ya va a ser. Leo, o sea, no, por favor que no haga la macho alfa, porque si no, no voy a poder volver a ver igual. O sea, entonces, yo digo que hagamos una quiniela y que vayamos yendo, ¿quién más de la segunda generación le va entrando a esa onda? Porque también, ¿quién fue el de BAP? ¿No? Le entró a esa onda. Y son de la segunda generación. O sea, sí. Yo digo que hagamos una quiniela. Y que vayamos apostando. ¿Quién va a entrar? Palomeando, ¿quién va a entrarle a esto? Bueno, muchachos, ya vámonos porque ya nos pasamos del tiempo límite. Y, pues, nada más nos queda decirles que sigan nuestras redes sociales. A ver, Millán, Mina, ayúdame. Da los anuncios parroquiales. Que nos sigan en dónde, a quiénes, cuándo. Y, pues, también, obviamente vuelvo a mencionar la radio. ¿En qué página? Ok, no. Sí, son anuncios parroquiales. Siento que podría durar como una hora hablando de todas las cuentas que tenemos de todas. Pero, bien. Bueno, pueden seguirnos en todas, absolutamente todas nuestras redes sociales. Twitter, Instagram, en el canal de YouTube, la página de Facebook, por supuesto. Y también, pues, eso en general de las páginas de Keyland. Pero, como les decía, Yuzu, también pueden seguirnos en nuestro podcast, en Spotify, en YouTube, en no sé qué otra plataforma cuyo nombre olvide. Pero, en donde crean ustedes pueden encontrarnos. No siento, Yuzu, no sé dar estos anuncios. Pero, en donde ustedes le busquen Keyland lo van a encontrar. Estoy muy segura. Es que no vino Moca, era su chamba. Dios. Sí, lo siento, no soy buena en este trabajo. O sea, cuate, Keyland México, Keyland México. Porque ya por ahí salieron muchos simis. Es decir, lo mismo, pero más barato. Sí, pues, sigan todas las páginas de Keyland México. Y, pues, también las de Ladies de los Chinos. Así nos encuentran en Instagram. Y, pues, también en el podcast, en Spotify y YouTube. Para cuando ustedes quieran escuchar los capítulos que ya tenemos. Y cuando salga este, activen la campanita para que les den las notificaciones. Y la semana pasada no dimos Playlist, por cierto. Pero yo, yo recomiendo que escuchen Nanana de GOT7. La verdad, está muy buena. Está de bien. Muy buenos. Esa es mi set list de esta semana. Ya ni les pregunto qué les pareció este, el retorno de GOT7. Así, rápidamente, en dos palabras. O tres, o cuatro. Las que se te ocurran, pero rápidas, Poli. ¿Qué te pareció el retorno de GOT7? ¿Lo viste? Sí, lo vi y me encantó. Yo, encantadísima. Escúchenlo, vayan. Mi queridísima Keren, el retorno de GOT7. Buenos. Buenos y buena rola. Muy buenos. Muy buenos, la verdad. Bastante maduritos. ¿Les sirvió ese desapego? Haber soltado el rebozo de la JYP. Mi queridísima Jan Min, el retorno de GOT7. Masterpiece. Oh, así de bueno fue. Yo nada más digo que sigo enamorada de JB. A mí denme ese muchacho. Cada día se está poniendo más sabroso y se fina. Así es que, bueno. Son siete. Uno para cada día de la semana y con el bam bam te vas de día de coma. Ese me toca el sábado. Ese me toca el sábado que tengo día libre y me voy acá. A loquear. Sin duda alguna. Pero bueno. A loquear. Muchos más. Eso sería todo por el día de hoy. No sé si quieran agregar algo más, mi poli. Ya despídense. Pues sí, ya ni modo. Ya me van a cortar el chisme. Pero pues gracias a todos los que nos escuchan. Ojalá que les haya gustado. Vayan, coméntenos. Díganos qué les parece. Sobre todo con todas estas ondas bien de las que les platicaron. Pues igual platiquen los qué les parece. Y pues ya. Les peguen el podcast de la siguiente semana. Y por cierto, yo también quiero decir una canción recomendación. Vayan y escuchen a W24 con Love Me. Porque tengo esa cabeza desde el lunes y no puedo con ella. Así que vayan, escúchenla y denle mucho amor a los de W24. Ok, pues uno más en nuestro playlist. Millón, respídete de la amable audiencia. Pues muchas gracias por escuchar el podcast del día de hoy. Bueno, cuando lo escuchen. Lo seguimos esperando la siguiente semana. Pues sí, también comenten en nuestras redes. Pues un momento chino. Ya saben, usando el hashtag mi momento chino. Y por supuesto, como ya les dije, voy a volver a la radio. Así que escuchen todos los lunes. Voy a tratar de que sean los lunes. Y siempre. Ok. Y escuchen a Infinite, sin lugar a dudas. Yo los extraño. Extraño a Infinite. Sí, yo ya quiero que vuelva a mi momento. Vuelven a agosto. Entonces, si no tenemos comeback a finales de año para el próximo, seguro sí. Estoy absolutamente segura. Ya, God7 demostró que sí se puede estar en otras agencias y volver. No hay nada de eso de que me salgo porque ya no me quiere la agencia. No, no. Ya, pueden regresar. Mi Karen, despídete de la audiencia y danos algún consejo que tengas. Ok. Bueno, nos vemos para la otra semana. Recuerden las redes sociales, Keyland México. Acuérdense, Keyland México. Y solamente pónganse en sus comentarios y si es que se pueden, si es que ahí nos gustan dejar ahí un comentario. Si ustedes están a favor de Keygo, mamacita, cómo estructurar el negocio y tener chinos sabrosos en los cuales podamos hacer noches temáticas, por favor, ahí dejen en sus comentarios. No se preocupen, no se preocupen, para las que son estudiantes, aceptaremos tarjetas de beca. Y bueno, y también estábamos pensando en facturar, ahí por si estaban también. Claro, si hay alguna damita de Godín que viene de viaje aquí a la Ciudad de México, se lo pasamos como gastos generales para que no tengan inconvenientes en el momento de facturar. Así es que ya, ya, próximamente nuestro Ladies Night, Ladies, Ladies, Keyland Night. Pues bueno, muchachas, yo me he sido, yo fui Yuzu con Keren y Poli y la Janmin que hoy no se durmió. Entonces, nos escuchamos la próxima semana, espero que las otras dos regresen y si no, pues estaremos las que tengamos que estar. Y escuchen este podcast que ya es el 7. Nos vemos la próxima, cuídense mucho, adiós, adiós muchachas. Bye. Sí, cuídense, chaguito. Estos podcasts no son patrocinados por ninguna marca y las opiniones equidadas es responsabilidad de quien las dice. Escuchaste un podcast de Kera México, Asia, en tus sentidos.